Música Bienvenidos una vez a la semana, el programita que está a Tola Vine, el que está pegado aquí y más para allá también. Así es y nos encontramos desde Puerto Plata precisamente en la fortaleza San Felipe que justo está detrás de nosotros. Así es Evelyn, en algún momento esto fue utilizado como cárcel, dicen que Juan Pablo Duarte estuvo aquí y todo eso, pero bueno, hoy lo usamos para divertirnos y tirarle fotos bonitas. Claro y en aquella época también era el fuerte por supuesto que nos protegía con vista al mar en esta costa. Fue mandado a hacer por el rey Felipe II de España y terminado en 1557, pero hoy es una bacanidad. Vamos a conocerlo con nosotros, venga. Amigos, una vía está de moda eso de la Liga de la Justicia y los personajes heroicos y la gente la acogió con Aquaman, pero aquí tenemos el Aquaman Dominicano. Bueno, no soy yo, es Eduardo Canela. ¿Cómo tú estás, brother? Muy bien, sumamente contento con estar con ustedes aquí. Nadador de aguas abiertas y ultradistancias, así es que se titula, ¿no? Sí, me enfoco principalmente en lo que son las largas distancias en aguas abiertas, tratando de nadar más de 20 kilómetros en competencia o voy a hacer en travesías individuales para establecer récords. Barón, ¿y de dónde te nació a ti meterte en aguas abiertas, todos esos kilómetros? Porque ni en bicicleta uno lo hace cómodo, imagínate nadando. Cuéntame. Yo he sido nadador toda mi vida, desde la edad de 5 años vengo involucrado en el deporte y ya luego, pasado mi adolescencia, cumplí varios sueños que tenía, hacer selección nacional de piscina y demás. Entonces, pues empiezo a interesarme en retos, cosas que me reten a mí como persona, buscar algo que me retara no solamente en la parte física, sino también en la parte mental y en la natación de aguas abiertas. Eso es lo principal, la parte mental es sumamente importante y cada vez que conseguimos un logro, establecer algún récord y demás, pues te llena mucho de satisfacción. Y esa satisfacción es la chispa que te mantiene activo y te motiva a seguir. Claro, pero vamos a hablar un poquito, tú has sido campeón en piscina, en distancia, M3, háblame un poco de tu trayectoria antes de esto. Ok, antes de entrar a lo que es aguas abiertas, pues yo pertenecía al equipo de los delfines del Naco, ahí duré durante toda mi adolescencia y juventud. Digo, soy joven todavía, tengo apenas 30 años, pero ahí me enfocaba principalmente a lo que eran lados de piscina, lagos cortos de 100, 200 metros, 50, 400 y eso. Ya luego, eso fue hasta el 2004, 2005. Luego ahí hago una pequeña pausa por el tema de estudios y trabajos y demás. Y ya en el 2009, pues me empiezo a interesar en lo que es aguas abiertas y ahí me enfoco solamente en nados de larga distancia. ¿Cuál fue tu primera meta lograda en aguas abiertas, por llamarlo de alguna manera? Mira, uno tiene que siempre ir, en el deporte uno tiene que ir escalonado y lo primero que me tracé fue nadar un kilómetro. Apenas un kilómetro y estuve en una competencia y pues me fue excelente. Luego fui subiendo 3 kilómetros, 5 kilómetros y cada vez me iba mejor. Hasta que ya luego pues decidí llevarlo a una meta un poco ya más ambiciosa y crucé la Bahía de Samaná, que son 18 kilómetros. Luego de la Bahía de Samaná estuve participando en competencias internacionales, porque aquí casi no se hacen competencias así de larga distancia, 20 kilómetros y así fui avanzando hasta que bueno, pues ya nuestra última travesía que fue el año pasado, fue de 82 kilómetros. Bárbaro, bárbaro. ¿Eso fue dónde? Eso fue en el litoral de Boca Chica. Ahí lo que establecimos fue un récord por tiempo principalmente, en donde buscábamos nadar durante 24 horas ininterrumpidas. Empezamos un sábado temprano en la mañana, 10 de la mañana y terminamos un domingo. También a la misma hora, esto fue todo sin salir del agua, sin subir al bote, solamente recibiendo asistencia del equipo técnico que tú llevas al lado, tu entrenadora, ahí mismo te dan tu alimentación y demás. Bueno, yo tengo un récord que tú no podrás ganarle al suave, 24 horas durmiendo. Si supiera que muchas veces 24 horas durmiendo es más difícil, porque estás acostado sin hacer nada durante 24 horas, es más complicado que estar metido en el agua. Pero también lo hiciste en piscina, tengo entendido. Correcto. En el 2014, esa primera experiencia la llevamos a la piscina, precisamente aquí en la piscina de Estono, nadé durante 24 horas, ya que no sabíamos cómo era hacer algo así, nunca, nunca se había hecho. Y queríamos ver primero en un ambiente controlado, cómo el cuerpo reaccionaba, cómo yo reaccionaba mentalmente. Queríamos ver esos parámetros, cómo se arrojaban. Y al ver lo positivo todo, pues decidimos llevarlo a lo que era nuestro campo principal, que era el aguas abiertas. Y gracias a Dios fue todo un éxito. ¿En qué o en quién te inspiraste para meterte en esto, Eduardo? Mira, siempre la natación ha sido mi deporte principal, siempre me ha gustado. Y gracias a Dios nunca lo he dejado, solamente esas pausas. Pero claro, cuando empiezo la natación de aguas abiertas, mi único referente hasta el momento era Marcos Díaz, que solamente era quien estaba nadando aquí en el país. Y ya pues me fui involucrando con mi entrenador y demás. Y vamos conociendo otras personas, otros atletas a nivel internacional. Y claro, uno se va motivando cada vez que va logrando ciertas metas y cómo el equipo se compromete, cómo otras personas también se motivan contigo. Y eso a ti también te llena mucho de satisfacción. Y esas personas que te expresan su cariño, su admiración, su apoyo, pues son esa motivación principal que te hacen lanzarte al agua todos los días y dar lo mejor de ti. ¿Qué es lo que más has tenido que sacrificar para llegar al nivel que estás? La natación es un deporte muy sacrificado. O sea, tenemos que entrenar. Cuando estamos en entrenamientos bien fuertes para algún reto o competencia, entrenamos entre 6 y 8 horas. Hay mucho tiempo de sueño que se sacrifica, mucho tiempo de la familia, amigos también. La vida social se reduce mucho. Entonces hay que estar muy enfocado, hay que dormir bien, hay que comer bien. Pero como es algo que en realidad a uno le gusta, esos sacrificios al final tienen su precio y su beneficio. O sea, que me satisface mucho poder llevar a cabo cualquier reto que me ponga y también junto con ellos esos sacrificios que conlleva cada uno. ¿Tu familia te apoya? Totalmente, gracias a Dios cuento con el apoyo de mi familia desde el inicio, mis padres, mis hermanos, mis esposas, con todas estas personas que me rodean y mis amigos también siempre me demuestran su apoyo. Así que sí, cuento con su apoyo 100%, gracias a Dios. ¿Planes? No puedo decir a corto plazo, tú nada demasiado. ¿Planes próximos? Mira, este año teníamos un reto bastante ambicioso. Era el más ambicioso que se ha hecho incluso aquí en el país, no solamente mío personal, pero por cuestiones de presupuesto lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Pero sí, el año que viene tenemos algo. No te quiero dar un adelanto 100% de lo que es, pero sí te puedo decir desde ahora que es uno de los nados más largos del mundo. Y Dios mediante, la República Dominicana estará colocado en un lugar especial en lo que es la natación de aguas abiertas. Así que Dios mediante, el 2018 será un año grande, no solamente para mí, sino para la natación dominicana. ¿Cuentas con apoyo del ministerio o con apoyo privado? Sí, contamos con apoyo privado. Algunas que otras marcas, pues sí, me están apoyando. Claro, siempre son bienvenidas y necesitadas otras. No solamente se puede hacer con dos o tres. Esto es un proyecto bastante ambicioso y bastante costoso a la vez. Así que sí, no cuento con el apoyo 100% del ministerio, pero las veces que nos hemos acercado, pues sí hemos tenido por lo menos interés de ellos en apoyarlos. Señores, cualquier cosa tú le das un pecozón y te tira el agua. Apuesto que no te caen atrás. Entonces, Eduardo, tú sabes que yo soy un Aquaman frustrado. Era así una vez, yo nadaba, por eso existe la ropa solamente. La barriga no existía. Entonces, quiero que hagamos una pequeña rutinita para demostrar de quién yo soy, que te voy a dar tu gabelita y te voy a coger atrás con los kilómetros y los meto. Excelente, vamos arriba. Vamos a darle, vamos a ver la rutinita para que vean. Vamos a darle, 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 vamos Gracias.